Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Se lo voy a decir a Andaluz, a ver si me entiende Piqué Le digo hola y él me dice goodbye Que en catalán quiere decir como estáis Dice que se retira pero yo no le creo Si le explico un chiste se le pasa el cabreo Suena el himno y hace una peineta Se cortan las mangas largas de la camiseta Le pitan, en Twitter le critican Luego él se pica y es por eso que le llaman Piqué, 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 piqué Se ha cansado, piqué, 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 piqué Cuando juega a mi izquierda yo juego a su derecha Quizá es al revés porque en realidad no sé cuál es cuál Piqué, 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 piqué Deja empata, piqué, 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 piqué Creo que ahora es un buen momento para dejarla roja Conciéntrate en el Barça, no esperes a que llegue el Mundial Si te lesionas solo tengo a Mascherano Que en un sprint le ganaría hasta un anciano Esto es prepante yo, es que alucino En esta canción no sale Florentino No, mananiré después de disputar el Mundial de Rusia Jankin Kroos Si quieren alguien pa'l Mundial le regalo a Les Vidal Yo quería decirte, Lopetegui, piénsatelo bien Si piqué no viene, hay una plaza Yo convocaría a Raúl en el lugar de... Piqué, 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 piqué Se ha cansado, piqué, 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 piqué Él prefiere a la señora, yo también la prefiero Porque señora creo que es señora en catalán Piqué, 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 piqué Deja empata, piqué, 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 piqué Creo que ahora es un buen momento para dejarla roja Conciéntrate en el Barça, no esperes a que llegue el Mundial Mira, Quillo, yo no sé qué pasa ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Mananiré después del Mundial ¿Qué ha dicho? Que lo diga en andaluz, que no me entero, hombre Mananiré después del Mundial Sergio Ramos Mananiré después del Mundial Olé